¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a mi canal de Pokémon Go. Hace mucho que no decía eso, pero es que acaban de lanzar la más grande actualización de Pokémon Go. Se las voy a leer rápidamente, el enlace de esto lo pueden encontrar en el Twitter oficial de Pokémon Go. Dice, entrenadores, la mayor actualización de Pokémon Go está casi aquí. Muy pronto los entrenadores de todo el mundo podrán participar en una experiencia de juego renovada en los gimnasios, incluyendo la oportunidad de juntarte con otras personas para enfrentarte contra poderosos Pokémon en una nueva incursión. Vaya, suena genial, ¿no? Nuevas características y actualizaciones del gimnasio. Próximamente los gimnasios estarán experimentando una renovación importante. Pronto serás capaz de girar el fotodisco en los gimnasios al estilo de las Poképaradas. Pero eso es solo el comienzo. Más actualizaciones de los combates de gimnasios también están de vuelta a la vuelta de la esquina. Los gimnasios ya no se basan en el prestigio y la formación. En cambio, los gimnasios tendrán seis posiciones permanentes. O sea que ahora ya no te pueden quitar el gimnasio de una manera tan sencilla como antes, para que lo entiendan. Dice aquí que pueden ser llamados los Pokémon... A ver, a ver. Los Pokémon tendrán seis posiciones permanentes que pueden ser llenadas por los Pokémon del equipo que controla. Ya sea equipo azul, rojo o verde. No, no, no existe el verde, ¿verdad? Ya sean Pokémon azul, rojo o amarillo. Cada Pokémon asignado a estas posiciones debe ser diferente al otro. Por ejemplo, solo puede haber un Blisei en cada gimnasio. Ya saben, amigos, no abusen de los Bliseis. Se puede asignar a un gimnasio a la vez. O sea que solo un Blisei a la vez. Además, los equipos opuestos lucharán con los Pokémon en el orden en que fueron asignados al gimnasio. Esto también es fácil de explicar. Si el primer Pokémon que se unió fue un Snorlax, pues así. Enfréntate primero a él y luego a los demás que vayan siendo agregados. En el centro de la actualización se encuentra un nuevo sistema de motivación que cambiará significativamente tu forma de interactuar con los gimnasios. Cuando un Pokémon se asigna a un gimnasio, se mostrará un medidor de motivación. Los Pokémon asignados a defender un gimnasio pierden motivación cuando son derrotados en las batallas y al pasar del tiempo. A como un Pokémon va perdiendo motivación, su PC disminuirá temporalmente, haciéndolos más fácil de derrotar por los equipos opuestos. Para ayudar a mantener a los Pokémon motivados y en plena forma, debes de darles vallas. En resumen es lo que dice aquí, para poder motivar a tus Pokémon debes de darles vallas. Está un poco raro, pero bueno, tiene lógica que le vayas y le des comidita a tus Pokémon para que estén alegres. Igual que tú cuando vas y comes hamburguesas o tu comida favorita. ¿Qué restaurarán su motivación? Si un Pokémon pierde toda la motivación, saldrá del gimnasio y volverá a su entrenador la próxima vez que pierda una batalla. O sea que cuando ya esté sin nada de motivación y sea derrotado, entonces sí va a abandonar ese gimnasio. Está como que muy distinto. Ahora los gimnasios van a estar permanentemente ahí y vas a batallar mucho para sacar a una persona de un gimnasio. Si esta persona insiste en darle vallas, puede que nunca lo saques. Así que quedarás mantener a los Pokémon de tu equipo motivándolos, dándoles vallas con frecuencia. No especifica qué clase de vallas tienes que darle, así que está como que un poco rara. Medallas de gimnasio. Ahora podrás ganar medallas de gimnasio al interactuar con varios gimnasios de todo el mundo. Las medallas del gimnasio sirven como recuerdos de tus aventuras de Pokémon GO y se reflejan y reflejan tu contribución al éxito de un gimnasio. Podrás subir el nivel de tus medallas por luchar, dar vallas al Pokémon en el gimnasio y hacer girar fotodiscos del gimnasio. También ganarás la oportunidad de recibir objetos de bonificación y recompensas incrementadas en los gimnasios para aumentar el nivel de una medalla. Ok, estaba pensando al principio que esto de las medallas era inútil, pero luego dice que puedes subir el nivel de las medallas y recibir mejores recompensas en los gimnasios. Me parece algo agradable, ¿no? Por cierto, Pokémon GO no me pagó para hablar bien de él. Nueva función de incursión. En todo el mundo pronto podrás participar en la nueva función de incursión en los gimnasios. Una incursión es una experiencia cooperativa de juego que te anima a trabajar virtualmente con otros entrenadores para derrotar a un Pokémon extremadamente poderoso, conocido como jefe de la incursión. Bueno, quiero hacer una pausa aquí, ahí le pegué a la mesa sin querer, para decirles que acabo de ver una foto de un Tiranitar de 25 mil PC. Creo que a ese tipo de jefes se refieren, ¿no? Debe ser horrendo tener que enfrentarte a alguien tan poderoso, pero tendrás un equipo de personas que te ayuden. Antes de comenzar una incursión, todos los Pokémon asignados al gimnasio regresarán a sus entrenadores, y un huevo grande aparecerá encima del gimnasio. Cuando la cuenta regresiva por encima del huevo llegue a cero, el jefe de la incursión será revelado. O sea que el jefe será un misterio hasta que nazca. Qué raro ver cómo nace un Pokémon prodigio y evolucionado. Pero igual es muy interesante. Aquí no pongamos la lógica de Pokémon GO. Mejor digamos, ¡magia! ¡Magia Pokémon! Porque realmente es interesante lo que están planteando. Antes de que puedas luchar con el jefe de la incursión, necesitas un pase de incursión. ¡Ay, madre mía! Espero que esto no sea de paga. El pase de... Puedes obtener un pase de paga de incursión gratis cada día visitando un gimnasio, pero puedes poseer uno a la vez también. Puedes obtener un pase de incursión... Ya sabía, ya sabía. Puedes obtener un pase de incursión premium en la tienda del juego. Ya sabía que era algo pues para sacar dinero. No, no me quejo porque obviamente trabajaron mucho para esto. Al usar ese pase para unirte a la incursión, tú y hasta otros 20 entrenadores trabajarán juntos para derrotar al jefe de la incursión. Si derrotas con éxito al jefe de la incursión dentro del límite de tiempo de 5 minutos, tendrás la oportunidad de capturar un Pokémon más fuerte de lo normal. Nuevos objetos. Es lo que dice aquí, hay nuevos objetos. Nuevos objetos después de derrotar a un jefe de la incursión. Recibirás una colección de recompensas incluyendo algunos nuevos objetos obtenidos solo al derrotar a un nuevo jefe de la incursión. Caramelos raros. Puede que los caramelos raros sirvan solo para subirte el PC. Ya que en Pokémon GO los caramelos raros te suben un nivel, a lo mejor aquí es más o menos lo mismo. Brayas frambu doradas y dos tipos de máquinas de técnicas. Rápido y cargado. Órale, esto es para que puedas cambiar los ataques de tus Pokémon. Un caramelo raro es un caramelo misterioso que cuando se utiliza en un Pokémon se convierte en el caramelo de ese Pokémon. O sea que no necesitas pues andar buscando caramelos o capturando Pokémon para tener... Ese caramelo es como un comodín, para que lo entiendas. Las vallas frambu doradas aumentarán en gran medida tus posibilidades de atrapar a un Pokémon que encuentres en la naturaleza. Y puede ser dado a un Pokémon asignado en un gimnasio para recuperar completamente su medidor de motivación. Las máquinas técnicas son elementos que puedes usar y enseñar un ataque permanentemente a uno de tus Pokémon. Puede ser un ataque rápido o un ataque cargado. Me parece perfecto. Todas estas cosas yo las había dicho en videos anteriores que debían de agregarlas. Y la gente me decía loco, la gente me decía estúpido. Y mira que bonito que las estén agregando ahorita. Todo lo que dije yo. Nada más falta el PVP que desafortunadamente no mencionan para nada aquí. Para poner estos emocionantes cambios en movimiento estaremos temporalmente desactivando todos los gimnasios. Y una vez que la actualización haya sido lanzada a los jugadores de todo el mundo, los gimnasios regresarán. La característica de incursión se revelará gradualmente en las próximas semanas. Eso significa que primero va a ser en unos lados y luego en otros lados. Al estilo del radar, ese radar que metieron nuevo de los Pokémon. Bueno, ojalá no tarde tanto en llegar a Latinoamérica. Como ya saben, Pokémon tiene pues a Latinoamérica al último siempre. Pero bueno, ojalá que no ocurra así. Ojalá que salga muy rápido. Dice aquí, comenzando con una versión beta. Con las circunciones solamente disponibles para un subconjunto de jugadores en ciertas ubicaciones del gimnasio durante unos días. Invitaremos a más jugadores a participar y activar las incursiones de gimnasio por todo el mundo. Mantente alerta en nuestros canales y redes sociales para obtener una actualización y comenzar la batalla de las incursiones. Bueno, buenas noticias. Pokémon GO al fin hace algo por la comunidad. Parece ser que por fin pensaron en la gente y al fin tendrán la actualización que habían querido. No es los PVP que habían anunciado que iba a salir este mes, ¿no? Más bien en estos meses habían anunciado que iba a salir pues el PVP. Y no, esto no es el PVP. Sin embargo, es la mejor actualización que han sacado de Pokémon GO. Tanto que me hizo hacer un video. O sea, yo ya no hacía videos de Pokémon GO. Y posiblemente no hagan un tiempo. Pero quise traerles esta información porque los quiero y los extraño un poco. Muchas gracias por ver este video. Espero se la hayan pasado bien. No olviden dejar su me gusta y coméntame qué te parece esta actualización. Seguramente te dejé un par de imágenes que tengo por acá. Se pueden ver los corazones que tienen los del gimnasio, ¿no? Espero que no te lo bajen tan rápidamente. O que te manden un aviso cuando ya vaya a la mitad del corazón para que le puedas curar el corazón a tu Pokémon. Los gimnasios se ven un poco más dinámicos. También se ve ahí el huevo. Todo esto, todo lo que les digo aquí se ve también el tiranitar de 25 mil. Tenemos acá, pues ya lo verán, ¿no? En las imágenes que les habré puesto por todo el video. Entonces les digo, vienen cosas buenas para Pokémon GO, pero qué tan buenas habrá que esperar para saberlo. Me parece que son unos grandes aditamentos, pero todavía hace falta el PVP. Así que esto ya lo había dicho yo hace meses, ¿eh? Yo ya había hablado de esto hace meses y aquí por fin, por fin no sé cuánto tiempo tengo sin subir videos y al fin están aquí. Nos vemos y perdón por no editar bien el video, pero es que pues tengo otros canales que atender. Hasta la próxima y bye.